Hola, muy buenas. ¿Cómo están amigos y amigas? Saludándoles. Ahorita vamos a almorzar. Venimos del trabajo en la hora del almuerzo que nos dan. Hoy pues mi hijo está aquí en la casa porque hoy no hubo clase. No hubo clase. Hoy no hubo clase, entonces vamos a aprovechar esta rica sopita. A Rafa le traía una de pollo, pero dijo que la de pollo no le gusta, entonces me toca la de pollo a mí y a él la de res. Yo soy sopero, pero sopa de res, entonces me toca sacrificarme, ¿verdad? Viene el respectivo arrocito. Vaya Rafael, tome su arroz. ¿Ya tiene sus tortillas ahí? Sí, ya está. Bueno, pásenme las tortillas. Miren las tortillas, amigos. ¿Cuántas vienen? ¿Raf? Dos. Dos tortillas. Miren el grueso de las tortillas. Solo dos para cada uno. Estas dos me tocan a mí. Aquí está el respectivo pedacito de limón. Esto para usted. Y su cuchara. Las cucharitas de plástico. Esta viene. Esta sopa la compramos en el mercado San Antonio. En el mercado San Antonio de Comayagua. Vamos a disfrutar esta sopa. Donde nos ven. Quiero mandar un saludo especial al amigo Oscar Ismael Guzmán. Allá en Estados Unidos. Oscar, el hijo de Doña Amparo y Don Tino. Personas a las cuales les tenemos muy aprecio. Un saludo muy especial para Oscar y para todos los amigos y amigas, familia, que están en Nueva York, allá en Carolina del Norte, en New Jersey, a Emelina Solís, a Noel Solís, hasta Carolina del Norte, a Alba Betania Sánchez y a todos los primos, a Antonio, Ángel Antonio Martínez. Un saludo especial para todas nuestras amistades y nuestros amigos. Vamos a ir saludando por segmentos, ¿verdad? Esta es la sopa. De tres. Sopa de? Tres. De res. ¿Le gusta? Sí. Ah, bueno. Empieza a disfrutar entonces. Y esta es la sopa de pollo. Amigos, queremos desearles un buen provecho a la hora del almuerzo, donde quiera que se encuentren. Saludos, éxitos y bendiciones para todos.